Mi nombre es Manuel Cuesta Morúa y aprovecho esta oportunidad que me dan en Hablemos Press para enviarle un mensaje a los ciudadanos cubanos. Y mi primer mensaje dentro de este gran mensaje global es el siguiente. Represento una propuesta de cambio democrático en Cuba junto a otras propuestas que parte de una base fundamental que ustedes pueden entender. No creemos que el cambio en Cuba sea cuestión de unos cuantos héroes. Creemos que el cambio en Cuba es una cuestión de todos los ciudadanos. Y justamente el proyecto que animo junto a otros muchos cubanos apela a la ciudadanía, a su valor, a su fuerza, a su capacidad para juntos iniciar un proceso de transformaciones fundamentales desde abajo. Desde la gente que siente y desde la gente que sufre. Pero ¿cómo? A través de las leyes. Y el proyecto que animo se llama justamente así, Consenso Constitucional. Buscamos que la ciudadanía participe, busque y defina cuáles son las leyes que cree debemos tener y darnos nosotros los cubanos para animar una mejor convivencia. Bajo la premisa de lo que muchos conocemos como Estado de Derecho, que supone que la ley está por encima de todos y nadie está por encima de la ley y que esta debe reflejar los intereses de la ciudadanía. Estamos en un buen momento para hacerlo, en un momento propicio, en un momento en que el malestar general nos puede coaligar a todos, unir a todos y empujar a todos para que Cuba tenga las transformaciones que nosotros creemos que Cuba merece. Tenemos una oportunidad y pueden aprovecharla todos los ciudadanos cubanos a través de Consenso Constitucional. Pueden hacerlo apelando a internet, los que puedan. Busquen allí en la página web de Consenso, algo que se llama ConsensoConstitucional.com. Inviten a sus familias dentro y fuera de Cuba a que firmen este proyecto. Participen en lo que nosotros llamamos mesas de iniciativa constitucional, que solo busca que nosotros los ciudadanos nos sentemos junto a nuestros amigos y discutamos cuáles son las mejores leyes que merecemos los cubanos. Y estemos alertas. El gobierno está proponiendo transformaciones en la Constitución para defender su propio poder. Nosotros podemos buscar un cambio constitucional para reflejar, defender, promover y proteger los derechos de nosotros los ciudadanos. No se olviden, en algún otro momento estaré conversando con ustedes, pero les invitamos justamente a Consenso Constitucional, un proyecto que busca el cambio de la ley a la ley. Muchas gracias. Consenso Constitucional Consenso Constitucional Consenso Constitucional